No te engañes más Detrás de él te asomas y siento en tu mirar Un juego que él no te da Aquí lo encontrarás No sigas buscando Te sigo esperando Te quiero a mi lado No te engañes más Siento en tu mirar Un deseo que no controlas No lo niegues más, escapa ya Suéltale la mano y venme a buscar Solo vence a tus deseos Reina en mis sueños Comencemos el juego Tú y yo sabemos que juntos arderá el fuego No te engañes, déjalo luego Él, 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 and she Love me, me guet, tu coindes Love me, she drive me crazy Originaire d'Asia, la pez sucré bronzé Cote offre du péché Don't tell your boyfriend Dale, ma pechere Tú regardes de yes, él kiffa ma grosqués I'll be the other one It's a secret, don't tell it to you, man She knows that I'm the other one Detrás de él Te asomas Y siento en tu mirar Un juego que Él no te da Aquí lo encontrarás No sigas buscando Que yo Te sigo esperando Te quiero a mi lado No te engañes más ¿Qué es lo que tienes linda de una vez? Ven, acércate y dime por qué buscas aventuras estando al lado de él Tus lindos ojitos me avisan que era el placer Chica, no tengas miedo de engañarlo Si no te da el calor que tú andas buscando Entonces da un paso y dime lo que quieres Entrégate a la pasión que encontraremos juntos los dos Al fin nos vemos en la dirección Low, low, six, four, dropped up She knows who is the best in the motherfucking place The girl keep looking, smiling at me Cause I'm too smooth, 2G, so crazy I told her, you wanna ride with me? She told me, I better ride on you She's alone at the phone, calling line to a man Don't make a whole house, watch for me, I hope you understand Detrás de él, te asomas Y siento en tu mirar Un juego que, él no te da Aquí lo encontrarás No sigas buscando Que yo Te sigo esperando Te quiero a mi lado No te engañes más Don't drip, don't drip, bitch Look into my eyes If you wanna dick entre elle et moi C'est juste une pulsion, un désir Un regard de trop qui peut nous pousser à agir Même si son mec n'est pas trop loin Faut que je l'emmène dans un coin Six, neuf, tu sais qu'on aime l'affaire à la chien Give me your number, baby You drive me crazy Oh yeah Que vole, mami Te veo coqueta El fuego en tus ojos me dice Que me quieres a mí ¿Por qué estás con él? Vente conmigo No te engañes más Te juro que a mi lado Tú muy bien estarás No te arrepentirás Tus gestos me dicen Que por mí lo dejarás No lo puedes evitar Te voy a dominar Detrás de él Te asomas Y siento en tu mirar Un fuego que Él no te da Allí lo encontrarás No sigas buscando Que yo Te sigo esperando Te quiero a mi lado No te engañes más Detrás de él Te asomas Y siento en tu mirar Un fuego que Él no te da Allí lo encontrarás No sigas buscando Que yo Te sigo esperando Te quiero a mi lado